Ya vale. Mi indignación por el hecho lamentable que acaba de ocurrir con el gesto esceno que no voy a reproducir. Es usted un impresentable. No, no hay crédito. Señor García Gallardo, no tiene la palabra. Con coordinación de uno, por lo que ustedes han intentado hoy aquí. Señor García Gallardo, le llamo al orden. El domingo estuve en Burgos. Silencio, por favor. Se suspende la sesión cinco minutos. En primer lugar, quiero manifestar mi indignación. Mi indignación por el hecho lamentable que acaba de ocurrir con el gesto esceno que no voy a reproducir, por el decoro y el respeto que le tengo a esta Cámara, por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Es usted un indigno. No es digno de representar a esta Cámara. Tenemos un vicepresidente de la Junta que acaba de hacer un gesto de... Tres veces a la bancada contra ti. No es digno de representar. Deje ya de llamarme traidora y deje ya... Ya está bien, señor vicepresidente. Ya está bien. Ya vale el señalamiento que están ustedes haciendo a cargos públicos, a gente elegida de las urnas, de eso que no les gusta que se llama democracia. Ya está bien de sus gestos sostenos, de su mala educación, de su falta de respeto a esta Cámara. Usted sabemos que no tiene dignidad ni un mínimo de cura, pero ese señor que está ahí, que hoy no está, el señor vicepresidente, lo que tenía que hacer era haberle cesado hace tiempo. No representa a esta tierra y la está degradando como nadie. Yo la represento mucho mejor que usted. Mucho mejor que usted. ¿Qué le pasa, señor Raúl de la Voz? ¿Quiere intervenir en el debate, como siempre? ¿O qué le pasa? Es usted un impresentable. Es usted un impresentable. Un impresentable. Absolut. Está aprovechando, además, este tiempo para anunciar a todo el mundo que va a ir usted a acosar a la sede del Partido Socialista esta tarde, mientras está usted aquí. Es usted un impresentable. Los únicos sostenos e indignos son los que venden España por siete votos. Y está usted muy preocupados esta mañana por provocar y generar crispación para tapar la traición que están generando. Eso que quede claro. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Los portavoces de todos los grupos acerquense un momento aquí a la mesa. Señor García Gallardo, por favor. Señor García Gallardo, por favor. ...a contestar a las alusiones personales sobre conductas inexactas que me atribuye el Partido Socialista y también algún procurador del Grupo Mixto. Está visto al señor Pablo Fernández hacer aspavientos y decir todo tipo de barbaridades a procuradores del Grupo Parlamentario Vox y el Grupo Parlamentario Popular. Aquí vemos en cada pleno al Partido Socialista decir burradas, hacer aspavientos y ni siquiera aprender a sentarse en la silla a la señora Ana Sánchez, que está todo el día recostada desde su puesto en la mesa. Me dicen que he hecho un gesto obsceno, lo cual niego rotundamente. Lo que yo he hecho, después de agresiones constantes, de atribución de conductas irreales, es un gesto de llorar. Es hecho así, 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 porque ustedes son unos llorones. Y es patético que ustedes quieran tapar la gran traición del Partido Socialista a esta tierra, al Estado de Derecho. Señor García Gallardo, señor García Gallardo, señor García Gallardo, señor García Gallardo, no tiene la palabra. ...con lo que ustedes han intentado hoy aquí. Señor García Gallardo, señor García Gallardo, le llamo al orden. No nos van a parar. El domingo estuve en Burgos. Hoy se ha atacado una vez más por parte del vicepresidente del señor Mañueco a la dignidad de este grupo parlamentario, a la dignidad de las mujeres, a la dignidad de este parlamento, a la dignidad de los castellanos y los leoneses. Y nos vemos obligados una vez más a defender esa dignidad frente al Partido Popular, frente a Vox, frente al gobierno de la Junta de Castilla y León. Hubiera sido muy fácil que usted se levantara y hubiera pedido al menos perdón. ... ... ...